Hola amigos, hemos encontrado unas criadas en los músculos. Estos pequeñines, pues enseguida es muy fácil detectar su nido, suele haber ocho. Como veis son como pequeños perritos. Los nidos, bueno, no es que se deban tocar, pero si la mamá luego vea inadecuado que haya sido descubierto el nido, no pasa nada, los va a mover a todos, no se va a dejar ninguno. En este nido, pues es muy fácil ver, voy a intentar enfocar el nido, que hay un nido de razoncitos, porque siempre tiene que haber algún material que les dé calor y haga el nido, sea periódico, sea lana, sea paja, lo que ellos encuentren y hacen como una bolita. Este nido que es bastante grande, pues había tanto estos pinkies recién nacidos, que ahora volvemos a devolver, como una generación de mozos, de como tres semanas y media, que han salido que es en polvorosa, porque los ratones son muy comunales y a veces hacen los nidos muy cerca o varios para vez. Y bueno, vamos a verlos y los devolvemos ya. Dentro de una semana o dos intentaremos hacer el cerramiento antirratones y tendremos que irlos sacando a todos. Y bueno, aquí están, pero bueno, de momento aquí están, son muy bebés, muy pequeñitos, se les ve hasta, se les ven los internos y todo, mira como respira. Eso es, pero venga, que van a pasar frío. Sí, ala, pues hasta aquí, pinkies de ratoncito, más musculos. Gracias. Gracias. Gracias.